Música Obras públicas de la provincia vino a recibir reclamos. Pablo Díaz se reunió con los padres y docentes del CEMEN 51, del 58, del Centro de Formación Profesional 22 y de las Escuelas 133, 22 y 49. Se enteró allí del estado de las obras que están en marcha. Se le reclamó a Díaz que no respondía a los reclamos por escrito. El funcionario aseguró que nunca le llegaron esas notas.